¡Vale! Ahora me voy a colocar aquí, ¿vale? ¿Has comentado algo, Iván? Sí, ahora... Sí, pero si quieres comentar alguna cosa, si ya lo habréis visto, que se lo he quitado. Pero me lo han dado, ¿eh? Tenemos al hermano del desaf... ¿Has visto cómo lo ha hecho, Jorge? No, pero bien. Se sabrá cuando... Se puede caminar en hora y cuarto, que es lo que vamos a hacer nosotros. ¡Vale! 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 hay un hartzerlaufer y